¿Qué es la historia de Evita? En el libro se van a dar cuenta que es más luminoso el libro que oscuro, ¿no? El ser humano convive con el humor, desde que hay cultura hay humor, no se puede negar. Hay un humor de autor, que lo firmamos, y hay un humor cobarde de las redes, un humor de velatorio que es cobarde, hay un humor que siempre hubo, el humor que decía viva el cáncer cuando estaba Evita, hay dos, hay humores y humores. Yo me laburo de esto y sé detectar dónde hay humor. Yo hice el libro después del nacimiento, digamos, yo nací después de la muerte de, mucho después de la muerte de Eva, hay que tomar una distancia para eso, me parece. Es lo que aprendí con este libro. De todas maneras, no quiero vivir mi vida siendo personajes políticos tampoco. Para mí este ni siquiera es un personaje político, es un personaje histórico. Claro, claro. Entonces, como no lo vivía el día a día del peronismo, del primer peronismo, lo estoy viviendo con otro punto de vista histórico. Para mí la política es la historia, yo no hago la coyuntura. Es lo único que me atrae, pero que no lo tengo ahora, porque todavía me falta bastante investigación, porque no cierra nunca San Martín. A ese sí que es lejano, a ese sí que no viví un solo día del siglo XIX. Ese, pero también tengo otros proyectos. Quiero dibujar Pinocho, tengo que hacer un libro con Pedro Saborido, tengo que hacer un libro con un escritor de Bahía Blanca y con un catalán que se llama Albert Pla, que es un cantante. Así que todo eso es lo que yo ahora tengo por delante. Este es un libro distinto, porque ahí tuve que investigar yo con mi hermano, que es periodista, le pedí ayuda a él. Y en otros libros de biografías, lo que hice, bueno, me lo escribieron. Yo hice Borges para principiantes, Bukowski, Keroak, Gramsci y Cortázar. Y esos venían escritos. Entonces lo único que yo tenía que hacer era estudiar la fotografía y poder hacerlo vivir en mis dibujos. Pero si no, no me aboco tanto a biografiar a alguien, ¿entendés? Es Evita, es Evita. Para mí, yo creo que me consumí con Evita. Ahora la estoy como militando y sigo poniendo el cuerpo por Evita, pero no sé si quiero dedicar mi vida profesional a hacer vidas de otros. Yo tengo mucho delirio en la cabeza también, muchos personajes. Yo hago desde hace 32 años y medio que estoy trabajando en Página 12 día a día y creo personajes, creo personajes. Lo que hago con Evita es rendir un tributo también obligado por los 100 años de nacimiento. Pero rendir un tributo a alguien que le debo mucho, le debo la palabra pasión.